que venció al cáncer después de varios años y seis operaciones. Un canto a la esperanza, libre de cáncer. ¿Cómo estás hoy? Viva, sana y agradecida. Durante todo este tiempo no dejaste de mostrarte. Sin pelos, sin setas, incluso unas fotos muy fuertes con algunas partes del cuerpo que te sacaron. ¿Por qué lo hiciste? Desde el día uno quise primero dar un mensaje contundente de concientización, de alerta, de decirle a la gente tocate para que no te toque, hombres y mujeres. Encontré muchos casos de gente que se veía reflejada y se agarraba de mí y yo me podía agarrar de ellos y juntos nos dábamos fuerza día a día para seguir adelante. ¿Qué debemos hacer que no sabemos para respetar ese momento, ese proceso que es difícil, que es muy difícil? Que hay que acompañar y aceptar las decisiones de la persona que está poniéndole el cuerpo, la cabeza, los miedos y las emociones a esto. A mí me pasó algo muy chistoso. Yo era una mujer muy insegura, pero muy. Toda mi vida fui una mujer, realmente me sentía muy alta, muy gorda, muy flaca, muy... Y esto me hizo el efecto contrario. Hoy en día me siento orgullosa de mí. No con el ego muy elevado, pero me siento empoderada, me siento... Me siento... Me miro al espejo y estoy contenta con la Lorena con la Lorena que este maestro ha dejado en la veda. Uno no sabe. Vos lees, te dicen, pero tú lo vas viviendo. Y en este momento hay mujeres que están atravesando lo que pasaste hace unas semanas, unos meses, hace un año y medio atrás, que no saben. ¿Qué les podés decir? No como consejo, pero sí a partir de tu propia experiencia. Que no pierdan la fe, que no pierdan las esperanzas, y que sí se puede, que sí se puede, que sí se puede. Gracias. A vos. Y vale la pena escucharla, porque quiere volver a ser protagonista en la ficción, porque es su trabajo, de eso vive, es también su pasión. Pero también tiene ahora el otro desafío, que es el ser protagonista de su propia historia. No para contar, para describir lo que le pasó, sino para que el se puede, lo logré, yo pude, le sirva a muchas otras mujeres que tal vez, en este momento, en este instante, están con la incertidumbre de no saber cómo seguir. No solo mujeres, hombres, que padecen la enfermedad, sino también sus familias, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Necesario. La economía.